¿Qué ha pasado con James Webb? En el espacio de vacío y a 40 grados Kelvin y la otra parte fue el montarse los 18 segmentos que componen el espejo principal de James Webb y eso lo abrieron en el Clean Room de Goddard y fue una experiencia increíble verlos a tamaño natural, cubiertos de oro que no se va a ver en la Tierra muy a menudo. El telescopio espacial James Webb va a ser el sucesor del Hubble pero nosotros vamos a observar en el infrarrojo y eso nos va a permitir mirar hacia atrás en el tiempo a las primeras estrellas y galaxias que se formaron hace 13,5 billones de años y comprobar cómo evolucionaron hasta las estrellas y galaxias que vemos hoy en día. Y también vamos a poder ver planetas alrededor de otros sistemas solares y buscamos planetas como la Tierra podremos ver su atmósfera y queremos saber si tienen metano, agua, lo que para nosotros significa señales de vida como la conocemos. Me llamo Begoña Vila, soy de Vigo que es donde están mis papás y mis hermanos aún y soy doctora de astrofísica de Yodrell Bank de Inglaterra pero hice mi carrera de físicas y astronomía entre la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto de Astrofísica de Canarias y en estos momentos soy la ingeniera de sistemas de uno de los instrumentos del telescopio espacial James Webb. Pues para mí en Estados Unidos en particular donde estoy que es la NASA pues es un ambiente donde hay profesionales muy buenos no solo en mi campo de la astrofísica o la ingeniería o las ciencias sino mecánicos electrónicos de software. Entonces es un ambiente que te anima mucho para excederte y para aprender cosas nuevas. La otra cosa que quizá he notado es que la burocracia es un poco menos creo que la que existe en España si quieres proponer alguna idea nueva o avanzar ciertas propuestas. Tienes que venir siempre con una actitud muy positiva. Cada país va a tener algo que te va a gustar más, algo que no te va a gustar tanto y normalmente has dejado tu familia, tus amigos, un ambiente laboral que conocías. Entonces vas a tener días que no son tan buenos. Tú tienes que continuar hacia adelante, ser positivo y después trabajar bien y trabajar mucho y que sepan que pueden confiar en ti y entonces te acabarás integrando donde quieras estar. Tecusa ha sido una experiencia fenomenal donde hemos podido conocer a todos estos españoles que trabajan en un montón de campos distintos y tenemos la oportunidad de hablar unos con otros en el lenguaje de nuestra tierra y hacer como una pequeña España aquí y promocionar el trabajo en lo que estamos haciendo. ¡Gracias! 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 Gracias.